Grupo de Oro Presenta Desde la apreciación de la senadora de la República, Iris Vianney Mendoza, el esquema del mando único policial no se encuentra listo para ser aplicado, por lo que a ello atribuyó las diferencias que presentó este modelo al ser implementado por primera ocasión en el estado de Michoacán. Están piloteando un modelo de ensayo, prueba-error, prueba-error, y lo están implementando en Michoacán. Es solo un modelo de control de las fuerzas policiales. La idea es evitar la corrupción en los niveles más bajos, que es en el nivel municipal. Y es que Iris Vianney argumentó que la propuesta del mando único tuvo que haber sido turnada desde un inicio tanto a la Cámara de Diputados Federal como al Senado de la República, para analizar sus virtudes y debilidades que existen previo a su implementación. Esto debió haber pasado por una reforma constitucional que el Ejecutivo enviara ya sea al Senado o a la Cámara de Diputados, en la que el tema de la seguridad pública fuera reformado para implementar este modelo. Esto no sucedió así. Pese a reconocer las deficiencias que existen en la propuesta de la Federación para Michoacán, se limitó a opinar sobre si este modelo de seguridad sería el apropiado para la entidad, al referir que existen errores que podrían ser corregidos sobre la marcha. Como propuesta, resaltó que se debe aclarar qué instancia se responsabilizará en la homologación policial y reconsiderar las dinámicas de financiamiento, pues los ayuntamientos estarían recibiendo una carga económica más para sus administraciones. Con imágenes de Leopoldo Hernández, Información Oscar Guerrero, Agencia Cuadratin.